La esperanza de un Dios prometido 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 Oremos Concedernos Amén El Dios prometido La esperanza de un Dios prometido Así La esperanza de un Dios prometido Bendito será el Señor Ven Señor Rey de justicia y de paz Ven Señor Rey de justicia y de paz Comunica Señor Comunica Señor al Rey de tu juicio Comunica Señor al Rey de tu juicio Ven Señor Ven Señor Al debe liberará de los poderosos Y ayudará Y ayudará al que se encuentra Y ayudará al que se encuentra Si me amparo Se apiadará del desvalido Y pobre Y salvará la vida Comunica Al desdichado Al desdichado Ven Señor Ven Señor Rey de justicia y de paz Bendito sea el Señor Dios de Israel El único que hace grandes cosas Que su nombre glorioso Sea bendito Y la tierra se llene de su gloria Ven Señor Rey de justicia y de paz Tu palabra Me da vida Confío en ti Señor Tu palabra Es eterna Y en ella esperaré Señor estoy con vosotros Santo Espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Señor Cristo vino al mundo De la siguiente manera Estando María Su madre Desposada con José Y antes de que Vivieran juntos Sucedió que ella Por obra del Espíritu Santo Estaba esperando un hijo José Su esposo Que era un hombre justo No queriendo Ponerla en evidencia Pensó dejarla En secreto Mientras pensaba Estas cosas Un ángel Del Señor Le dijo En sueños José Hijo de David No dudes en recibir En tu casa María Tu esposa Porque ella Ha concebido Por obra Del Espíritu Santo Dará a luz Un hijo Y tú le pondrás El nombre De Jesús Porque Él salvará A su pueblo De sus pecados Todo esto sucedió Para que Se cumpliera Lo que había dicho El Señor Por la boca Del profeta Isaías He aquí Que la Virgen Concederá Y dará a luz Un hijo A quien pondrá El nombre De Manuel Que quiere decir Dios Con nosotros Cuando José Despertó De aquel sueño Hizo Lo que le había Mandado El ángel Del Señor Y recibió A su esposa Palabra Del Señor Gloria a ti Gloria a ti Gloria a ti Señor Palabras del Santo Evangelio Sean para santificar Nuestro cuerpo Y nuestra alma Alabanzas a ti Oh Cristo Hermanos y hermanas Bienvenidos a esta pequeña Tercer día De la novena Hoy el Señor Nos invita De una manera u otra De diferentes maneras Pero vamos a hacer Una relectura Del libro del profeta Jeremías Dicen Mire Viene un tiempo Dice el Señor En que haré surgir Un renuevo En el tronco de David Aquí que significa Que allí ya viene Tiene el proyecto De Dios De la salvación Traer a su hijo Para la salvación Del mundo entero Aquel que lo quiera acoger Y no me canso de decir Para que nazca Jesús En el corazón No para que nazca allí En una figura En el pesebre más bonito Más hermoso Eso no te salva Lo que te salva Lo que te salva Es la conversión El milagro más grande En su vida Por eso ya dice Un renuevo En el tronco De David En esas catorce generaciones Que ayer se leía El proyecto de Dios Busca la salvación De su creación Que es la imagen Y semejanza del hombre Dice aquí La palabra de Dios Será un rey Justo y prudente Y hará que En la tierra Se observen La ley Y la justicia ¿Cuál es la ley? Los mandamientos No se están cumpliendo bien Los mandamientos Entonces Jesús Ya viene en ese proyecto ¿Para qué? Dar de nuevo Aquel empuje De los mandamientos Y también De los sacramentos Allí empieza Dios Hacer ese proyecto Para toda la humanidad Toda la imagen Y semejanza De sus hijos Dice aquí La palabra de Dios En sus días Será puesto A salvo Judá Israel Habitará Confiadamente Y a él Lo llamarán Con este nombre El Señor Es nuestra justicia El Señor Es nuestra justicia ¿Cómo? El Dios de amor El Dios de misericordia El Dios de perdón El Dios de paz Él es el que va a juzgar A veces nosotros Buscamos la manera De juzgar a otros Y esa no es la realidad Entonces hermanos y hermanas Yo los invito A que reaccionemos Como hombres Y mujeres Cristianos católicos A veces pensamos Y nosotros hacemos La misma justicia Por eso dice aquí Miren Que vienen tiempos Palabra Del Señor La palabra del Señor Viene Vienen esos tiempos De la palabra del Señor En los que No se dirá Bendito Sea el Señor Que te sacó O te saca A los israelitas Dice De Egipto Sino que será Se dirá Bendito Bendito sea el Señor Que te sacó A los hijos de Israel Del país del norte Y de los demás países Donde lo Habían dispersado Y los trajo Dice Para que habitaran de nuevo Su propia tierra ¿Cuál es esa tierra prometida? La tierra que el Señor Nos dejó por medio De su hijo Que Dios Su promesa Siempre la ha cumplido Y seguirá Dice Cielo y tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán Siempre va a estar Esa advertencia En la vida El Señor nos invita De un modo Otro y otro Y otro Pero a veces nosotros No queremos escucharlo Ayer hablaba De pronto Sobre los que no se quieren casar Es que para que me caso Si el otro se casó Y el problema Y va a suceder lo mismo Significa que usted quiere seguir Durmiendo Con el que sabemos Que tiene miedo A seguir a Cristo Con todo el respeto Y esa es la realidad Hermanos y hermanas Vamos ahora Con el evangelio Cristo Vino al mundo De la siguiente manera Estando que María Su madre Desposada Con José Y antes de que Vivieran juntos Sucedió Que ella Por obra del Espíritu Santo Estaba esperando un hijo José José su esposo Que era un hombre justo No queriendo Ponerla En evidencia Pensó dejarla En secreto ¿No? Que yo hice ayer Aquellos hombres Que no son hombres Con todo el respeto Con todo el respeto Y niegan a sus propios hijos Dice eso no es mío Significa que te faltó Ser más hombre Y ser responsable Y le pasa a José lo mismo Dice Pues si yo no he tenido Nada que ver con esta mujer Y ahora sí Me va a tocar dejarla En secreto Y me voy Sin embargo allí En medio del sueño Le dice el ángel No señor Usted tiene que empezar Este proyecto Que Dios Ha colocado Para la salvación del mundo Y es aquel padre Adoptivo De Jesús Viene el Espíritu Santo Y queda La virgen de todas las mujeres Habían de toda la denominación O sea Mujeres adineradas Doncellas adineradas De familias muy adineradas De media clase Y baja clase Allí sea Dios ya trae un proyecto De catorce generaciones Catorce y catorce Generaciones Para traer Para traer la salvación Al mundo entero Entonces hermanos y hermanas Yo los invito En esta noche En esta tarde En esta mañana En esta madrugada Medianoche Donde se encuentre Empezar ese proyecto De vida Que ilumine la luz En su corazón En su vida Dice aquí Todo esto sucedió Para que se cumpliera Lo que había dicho El señor Por boca Del profeta Isaías Y aquí Que la virgen Que la virgen Conseguirá Y dará a luz Un hijo A quien pondrán El nombre Emanuel Que quiere decir Dios Con nosotros Dios está con nosotros En todo momento Entonces hermanos y hermanas Yo los invito A que seamos Hombres y mujeres Seguidores de Cristo No seguidores De sacerdotes No seguidores Ay es que tan bonito Que predique el sacerdote Pero no hay nada En su corazón En su vida De Jesús Si usted sigue al sacerdote Significa que usted Es un seguidor De hombres No de Cristo Por eso Tome todo lo bueno Del sacerdote Y deseche lo malo Y no mire lo que hace El ser humano Porque si usted Metió un error El hombre Dice yo ya no creo Significa que usted Es un seguidor De hombres No De Cristo Por eso En esta noche En esta tarde En esta madrugada En esta mañana Usted sabe Que hay que seguir a Cristo Que ese nacimiento Sea en su corazón Como les he hablado En otras oportunidades A veces llenamos De regalos Un árbol Lleno de regalos Por todo lado Pero nuestro corazón Vacío Del regalo de Dios ¿De qué te sacas Comprase? Mil dólares Dos mil Cinco mil Y con una deuda Después Peleando Con la esposa Con los hijos Lo que yo te compré Mira No sé qué Ya hoy tengo De eso acaso No sé qué A veces nos gusta Buscar problemas Donde no hay Por eso Jesús Aquí Invita a esa Que Que seamos Proyecto de vida Por eso Toma tu cruz Y sígueme No espere A que Jesús Le diga Oiga Venga 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 Jesús Si le toca Pero tu corazón Tu vida Te muestra El entorno El entorno De su vida Le dice Mire Hombre Mujer Usted está fallando Por esta situación De una manera A otra Por eso Yo le digo Hermanos Hermanas En esta noche Busquemos a Jesús Busquemos a Jesús En el corazón En los labios En el pensamiento Y yo piense en Jesús Que hable de Jesús Que tenga Jesús Principalmente aquí Ese es el más Grande milagro Que nosotros Debemos tener acá No que te sane Una enfermedad No que te sane De pronto De X Porque eso Va por segundo Si usted tiene La conversión Dios te va a sanar De todo Y esa es la realidad Hermanos Hermanas Por eso En esta noche Hermanos Ofrezca Todo aquello En el corazón De Jesús Gloria Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En un principio En un principio De los siglos Amén Hermanos Hermanas Ahora Van a colocar En el altar Su ofrenda Más grande ¿Cuál es la ofrenda Más grande? Su pecado A veces pensamos Que es el dinero Su pecado Más grande Que no lo dejas Acercar a Dios Esa es la ofrenda Que debes colocar En el altar Dicenle Señor No puedo Por eso Por eso Pero tiene que poner De su parte Que hay Señor Yo te lo entrego Pero es que no sé Cuidado con eso Hermanos y hermanas Dígale Señor Esa es mi ofrenda Más grande Lo material No Eso viene Por añadidura Es necesario Pero no Es lo principal Lo principal Es su conversión Esa es La ofrenda Más grande Pensamos Nosotros ¿Qué es? Ay yo doy A ver si Eso es servir Eso es dar Yo al Señor Me va a tener Un pedestal Cuando llegue allá Por echar Unos mil Diez mil Veinte mil No Eso no es la salvación La salvación Es las veinte mil Oraciones Que haga diario Yo creo Eso es lo más grande Hermanos y hermanas Entonces hermanos y hermanas Yo sé que tiene que ayudar A su parroquia Usted es el dueño De la parroquia Como fiel No es el sacerdote Ayude a su parroquia Ya sabe que le toca a usted Como cristiano católico Sostener la iglesia El templo Usted sabe que Así como en su casa Paga Energía Agua Gas Y otros servicios Así le toca en la parroquia Entonces hermanos y hermanas Coloquen la ofrenda más grande En el altar Que es su pecado Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos Vamos a presentar Lo más grande Lo más hermoso Lo más glorioso Que es el pan Y el vino Te presentamos El vino Y el vino Bendito sea Bendito sea Bendito sea Señor Bendito sea Por este pan Bendito sea Bendito sea Señor Por este pan Que nos dicen Fruto de la tierra Y del trabajo De los hombres Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito sea Señor Bendito sea Por siempre Te presentamos El vino Y el pan Bendito sea Bendito sea Por siempre Señor Bendito sea Señor Señor Por este Bendito sea Bendito sea Bendito Por eso Este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable Dios Padre Todopoderoso Que el sacrificio que vamos a ofrecer en honor de tu nombre, Señor, nos haga agradables ante ti para que merezcamos participar de la eternidad de aquel que con su muerte trajo remedio a nuestra mortalidad. El que reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Muchas gracias al Señor nuestro Dios. Porque es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor. Hignos de bendición y de alabanza. Padre todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo revestido de poder y de gloria. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que entonces se nos mostrará lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento. Para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su Rey. Por eso, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo, la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, aumentanos la fe y darnos la paz. Te pido, Señor Jesús, por los que no creen, no esperan y no te aman, rompe cadenas, maldiciones, ataduras, por los que están en liberación, sanación. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumentanos la fe y darnos la paz. Te lavamos, te bendecimos, te glorificamos, pues la sangre de Cristo tiene poder. Aleje los espíritus, aleje la oscuridad y llegue la luz. Pedimos que en esta noche, en esta mañana, madrugada, tarde, donde se encuentre, tome los corazones de cada uno de estos hijos. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Señor, te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, por el Papa Francisco, con nuestro obispo, con el Señor Sócrates Renesándico y todos los factores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza y la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Es misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, San Juan María Vianey, San José Cupertino, San Francisco, San Juan Bosco, el Padre Pío Petrecina, la intercesión de el Beato Carlos Acuti, por todos los jóvenes, todos los santos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Cristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, un hipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, fieles a la recomendación que el mismo Salvador nos encomendó, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor. Y concedo la paz en nuestros días para que ayudas por tu misericordia. Vigamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con cada uno de vosotros. Hermanos y hermanas, allá en su casa, en su familia, si se pueden dar la paz, si no se hacen consigo, la venia, la paz sea para todos. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Un saludo. Un saludo. Ya no es pan, sino carne. Ya no es vino, sino sangre. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El Cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, muchos desean recibir a Jesús sacramentado, pero no lo pueden recibir por diferentes situaciones. El Señor ya conoce. Pero como si ya lo hubieran recibido, abran las puertas de su corazón, de su vida y dígale, Señor, yo te quiero recibir espiritualmente. Sana mis heridas, todo mi ser, mi contexto. Por eso, hermano, haga esa comunión espiritual. En este momento, hágalo allá desde su corazón, desde su pensamiento, su oración personal. Sus cabellos son de color, el peinero de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, volver a Dios nacido. La Virgen está alabando, incendiendo en el romero, los angelitos cantando. Y el romero florecido, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, volver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, volver a Dios nacido. La Virgen está alabando, con un poquito de jabón. La Virgen está alabando, incendiendo en el romero, pero mira cómo beben los peces en el río, volver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, volver a Dios nacido. La Virgen está alabando, incendiendo en el romero, pero mira cómo beben, volver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río, volver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río, volver a Dios nacido. ¡Suscríbete al canal! 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 La oración del día de alegría. La oración de la alegría por alegría. Jesús, gracias por ser Emanuel. Dios con nosotros. Es por ti que puedo experimentar el verdadero gozo. Admito que a veces puede ser difícil estar alegres en medio de estas ocupaciones difíciles, en medio de esta pandemia y de tantos hermanos y hermanas en todo el mundo que han perdido su vida. En esta época festiva, pero cuando los problemas de mi corazón son muchos, tu consuelo me da renovada esperanza y alegría. Así que hoy elijo refugiarme en ti, Señor. Recocijarme cantándote con alegría porque tú eres mi fuerza. Tú eres mi salvación, Señor. Tú eres la alegría de cada día. En tu presencia hay plenitud de gozo y la gracia de tu humilde llegada. Hace más de dos mil años ahora puedo experimentar el gozo de tu presencia, Señor, para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo en el nombre de todos los mortales os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En torno a él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro hijo humanado, suplicando por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en su pesebre. Que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor, encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro. No, sigue, espérate un momentico, sigue la consideración del día, tres. Sí, así había. Espérate un momentico que sí. Así había comenzado su vida encarnada el niño Jesús. Concediremos el arma gloriosa y el santo cuerpo que había tomado adorándolo profundamente, admirando en primer lugar el alma de ese divino niño. Consideremos en ella la plenitud de su ciencia beatífica, por la cual, desde el primer momento de su vida, vio la divina esencia más claramente que todos los ángeles, y leyó lo pasado y lo porvenir, con todos sus arcanos conocimientos. Del alma del niño Jesús, pasamos ahora a su cuerpo, que era un mundo de maravillas, una obra maestra de la mano de Dios. Quiso que fuese pequeño y débil. Tomó el de todos los niños y sujetó a todas las incomodidades de la infancia para asemejarse más a nosotros y participar en nuestras humillaciones. La belleza de este cuerpo, del divino niño, fue superior a cuanto se había imaginado jamás, y la divina sangre que por sus venas empezó a circular desde el momento de su encarnación. Es la que lavó todas las manchas del mundo culpable. Pidámosle que lave las nuestras en el sacramento de la penitencia, para que el día de su dichosa Navidad nos encuentre purificados, perdonados y dispuestos a recibirle con amor y provecho espiritual. Sigue Reynaldo con la reflexión del día. La reflexión en esta reflexión de este tercer día, el Señor nos está hablando de que ya nuestra Santísima Madre, que ya esta niña, ya una vez que ella había aceptado al ángel y le había dicho sí, desde ese momento que el ángel desaparece de María, en este momento ya el niño comienza a gestionar, comienza a crecer en el vientre de la madre. Y qué bueno que es de que ese cuerpecito se va haciendo un cuerpo tan perfecto, tan glorioso, y su alma va teniendo una alma completamente llena de la gloria, de la divinidad de Dios. Y ahí es donde verdaderamente nos está invitando el Señor, es de que en esos momentos de la encarnación, Jesús también va lavando todas nuestras manchas de este mundo. Y de todas maneras que llega hasta el sepulcro ya grande, que lo crucifican, y muere por nosotros. Por eso es de que la encarnación verdaderamente es algo verdaderamente que nos lleva, que nos va a ir limpiando. Jesús desde el momento que está encarnado, desde que la sangre comienza a circular dentro del vientre de María, ya Él nos está limpiando a nosotros de toda esta inmundicia, de todo este pecado, de todas las cosas que se venían haciendo, de la ley, de los mandamientos, y de todo esto, que verdaderamente un pueblo tan rebelde, un pueblo que verdaderamente estaba esperando al Mesías, y ya lo tenían el Mesías entre él. El Emanuel ya está dentro del pueblo, pero aún así ellos siguen desesperados, ellos no creen, ellos pensaban de que Jesús iba a nacer ahí en el palacio, y iba a nacer de otra doncella, o iba a nacer, pero nunca ellos se imaginaron de que Jesús iba a nacer de una, de María, de una piadosa mujer, que plenamente vivía en plenitud, en oración, con ese Dios, con el Señor. Y es por eso, ahí es de que el Señor, verdaderamente nos muestra, que nosotros tenemos que llevar, a través de nuestra Santísima Madre, a través de María, nosotros tenemos que caminar hacia Jesús. Y Jesús nos invita ahora mismo, en este tiempo, de que purifiquemos, purifiquemos nuestros pecados, que todavía hay tiempo, porque Jesús vino no para condenar al mundo, Jesús vino para salvar al mundo. Y es ahí donde nos está invitando, en esta reflexión, de que tenemos que hacer, tenemos que hacer penitencia, pero tenemos que confesar también nuestros pecados. Y ese es el momento todavía, que estamos, a que el niño nazca, y que nazca en tu corazón, que todavía puedes, tener la oportunidad, de poder, ir a confesar tus pecados, ir a confesar, con un sacerdote, que es el ministro de Dios, puesto en la tierra, en nuestra iglesia, para que puedas recibir, a ese Jesús, en esa Navidad maravillosa, en tu corazón, pero con alegría, contento, en familia, y para que el amor de Dios, crezca, y que seas la luz del mundo, en tu hogar, y en todos los hogares. Amén. Ahora vamos a ser un Padre nuestro, y decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos a sus ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Corazón, Víjima Virgen, Soberana María, que por tus grandes virtudes, especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma, y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena, para el nacimiento espiritual de tu adorado hijo. Oh, Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con la que guardaste tú, para que nos hagan menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. 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 Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Reinaldo continúa con la oración. Oración a San José. Oh Santísimo San José, esposo de María, y Padre adoptivo de Jesús, infinita gracia doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados en tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que tuviste al divino niño, me abraces en fervoroso deseo de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divinidad y en esa esencia la veo y el gozo en el cielo. Amén. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 cielo yo, ven, 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 que te quiero yo, ven, mi amor. Leo los gozos. Aspiraciones para la venida del niño Dios. La va a leer el padre. Los gozos. O sapiensas, suma del Dios soberano, que a infantil alcance tu rebaja sacra. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven, 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 Jesús, ven, 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 te quiero, yo, ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Oh Adonai, potente que a Moisés hablando, de Israel al pueblo diste los mandatos. Ven, prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven, 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 Jesús, ven, 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 te quiero, yo, ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Oh raíz sagrada de Jesús, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero, yo, ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Llave de David que abre al desterrado, las cerradas puertas del regio palacio, sácanos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero, yo, ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos, niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero, yo, ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño da al mísero amparo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero, yo, ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel Anuelo, pastor del rebaño, niño que apacienta con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero, yo, ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Ábrase los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo, ven, ven, hermoso niño, ven, ven, Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero, yo, ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 ven Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Ve ante mis ojos de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos. Posternados en tierra, te tiendo los brazos, y aunque más, mis frases te dicen mi llanto. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven, oh, tardes tanto. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Reinaldo sigue con la reflexión. Dan, para terminar. Oración, oración al niño Jesús. Llenos de confianza en ti, oh, Jesús, que eres la misma verdad, y venimos a expresarte todas nuestras miserias. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos, por los méritos de tu encarnación y de tu infancia, tu gracia, de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño unipotente, seguros de que nos quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Con esto, gracias a Dios que nos ha permitido este tercer día del divino niño, y esperamos que ustedes que están en su casa, también vamos a tener un momento de resuelto a los hijos, para que ustedes saquen sus banderitas. Esa alegría está llegando a su corazón, a su hogar, y que alegres todos, debemos de estar con estos biancicos, que nos despierte el alma, nos despierte el corazón, esa alegría de caminar con Jesús, esa alegría de caminar con el divino niño. ¿Verdad? Y en este tercer día que nos está invitando, verdaderamente a que todavía nunca es tarde, todavía Él te está esperando, para que tú llegas a depositar todos esos pecados, y para que tú puedas recibirlo en su corazón, ¿verdad? para que sea una vida completamente llena de... Entonces, saca tu perfil, y si no con las manos, y si no con las fridegas, y si no con las cogeamas, pero miramos, vamos a poner ahí, tenemos a mi esposa Gladys, para que pongan los biancicos, y vamos a... Bueno, hermanos, entonces yo me despido, los dejo, porque tengo que hacer otra... Adiós, Padre. Que el Señor les bendiga, la Santísima Virgen les proteja, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Una feliz noche, nos estaremos hablando. Bendiciones, bye bye. Bueno, ahí está la bendición del Padre para todos los hogares, el Padre bendiciendo, todos los hogares recibiendo la gran bendición. Si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Vamos a ese camino, ese camino hacia Belén. Cada familia, vamos caminando hacia Belén, vamos a ir cantando alegres. La Navidad es con alegría, esa es la Navidad en su corazón, que viva ese niño Jesús, que tenga plenitud, alegre y contentos en cada familia, en cada hogar. A todos esos hermanos que están sintonizando en el norte de Dallas, le damos siempre la bendición de la bendición de San Antonio, de Houston, de San Antonio, y también en la iglesia, que sabemos que tenemos muchos hermanos, que están sintonizando en las manos de México, todas esas provincias de México y de Estado, de la República de México, que me están pidiendo. En este territorio, le damos la bendición para que estén llegando a su hogar, invitando al Divino Niño, para que estén te conozco. No te olvides del Divino Niño, que nos tuvo con esos hermanitos, que lo ves, tú eres y tú verás las grandes gracias infinitas que Él te dará. Por eso, no te quédeles a todos los hermanos que estamos en Centroamérica, en Guatemala, en Uruguay, en el Salvador, a todos los hermanos, también les decimos que también sigan respondiendo a todos los hermanos, que pueden entrar y que puedan transmitir a todos los hermanos que están transmitidos. A esta página que es www.grady.14, para que usted pueda transmitir que de esta manera está llegando la alegría para que estén llegando a su hogar. Aún en la tristaza, pero cuando el Señor está con nosotros. En todos los momentos de la historia y de las épocas, con ese pueblo que mantuvo, con ese pueblo que tiene dolor, con ese pueblo que verdaderamente está caminando, con ese dolor, pero sabemos si tenemos a Jesús, si tenemos a nuestro Santísimo Padre, caminando con nosotros, a esa sagrada familia, San José, María, San José, verdaderamente no estamos solos, nunca estamos solos, siempre estamos con nuestro Dios. Y el Señor de la Vida Santísima, esa sagrada familia, con San José, pidiéndole trabajo a todos estos hombres, que no faltan los trabajos, que no faltan los trabajos. Y mientras caminan, no falte nada, que no falte el alimento en su casa. Porque San José les va a ayudar a conocer el patrono del trabajo, el patrono de nuestro. Está siempre con cada uno de nosotros, ayudándonos, esta Santísima Madre está en la necesidad de saludar. Por eso, mi hermano, vamos a estar con alegría. Vamos. Vamos todos a ver, vamos caminando. Para que haya un niño. Sabemos todo el mundo adorarle, adorarle y glorificarle. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por estar sincronizando. Y nos ayudan a nos acompañar. Mañana, si Dios quiere, mañana vamos a la próxima semana. Nos siento, nos sincroniza a la próxima semana. Para que puedan estar toda la gente verdaderamente al amarte y nos gustando. Dios los bendiga. Acá la puedo ver. La campaña sobre la campaña en el nombre del padre. La campaña sobre la campaña una asómate a la ventana